¡Suscríbete al canal! 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 Me enamoré Yo me enamoré Me enamoré Aparte de los primeros 5 años de Los Palmares, de Los Palmeras Producciones Nuestro primer día en vivo Esto dice Lo cantan absolutamente todos y dice Te han besado en la boca Te han hablado de amores Por primera vez Y te han dicho te quiero Por primera vez Estás enamorada Por primera vez Por primera vez Por primera vez Y en tu corazón Está el nombre de él Estás enamorada Por primera vez No te importa de nada Y te han hecho el amor Quisiera Estás entre tus sueños A donde A tus brazos A pedirte una vez Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada